Buenas, buenas, a ver Si ahora sí No sé si es Esta Ahí está Bueno, ahí la está Fable la está avisando Bueno, vamos a ver si Me aparecen los comentarios Ahí está, estaba mal Buenas, buenas, buenas Ahora sí Hola, gracias Díganme si se ve, si se escucha Porque recién cuando empecé El otro vivo Cuando puse Empezar Me salió un cartelito rojo Y no podía ver Comentarios Y no podía ver Va, un comentario pude ver Y No me salían los ojitos Bueno, ahora sí ¿Cómo están? Bienvenidas a todos Los pajaritos están bien No No están muy fuertes Si no, los Los bajamos Se avisa, escucha ya Bueno, perfecto Bueno, miren Hoy vamos a reciclar Hola, Ceci Vamos a reciclar Unas latitas Esperen que me acomode Un poco Acá que estoy media 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 Miren Vamos a hacer Esta latita Cheve y se escucha Perfecto Bueno, miren Es Un Un yorkito De jean ¿Ven? Y acá Bueno, pueden poner Las plantitas Tienen que ser Plantitas chiquitas Yo, bueno A las apuradas No alcancé A agarrar Plantitas Para poner Pero bueno Ahí Vamos a hacer Este Vamos a hacer El efecto El efecto Yim Sí Unos Unos Bermuditas Miren Re Chetos Quedan Así que La foto La idea La saqué Ah, claro Por las dudas La saqué De Pinterest Por las dudas Yo después Le voy a poner Donde saqué La foto Y le voy a poner No es idea mía Por las dudas ¿Vieron? Porque con eso De que copian No copian Es todo Todo un tema Así que Bueno Miren Yo acá Les voy a mostrar Cómo Lo hice Cómo hice El reciclado De la De la latita Si quieren Compartir Pueden compartir Ya saben Ay, qué lindo emoticón A ver Espérase Voy Se merece Un me encanta Listo Ay, que siga Hola Marta Lucía Dígame De dónde De dónde Se conectan Yo, como ya saben Mi tonadita Yo soy de acá De Córdoba Eh, miren Vamos a reciclar Yo lo hice Con esta lata De Eh, ya compartiste Julia Bueno, muchas gracias Con esta latita De Eh, de arvejas Eh, puede ser Con la otra De durazno O pueden ser Latas más grandes Eso depende De ustedes De la plantita Que quieran De San Justo Buenos Aires Bien ahí Súper compatido Bueno, bueno Gracias chicas Eh, compartan Si llegamos A estar conectadas Si ya Somos cinco Si llegamos A las treinta Conectadas Va Va a haber sorteo De una Aulita mía A ver Así que Aulita de elección Así hacemos ¿Quieren? Una aulita de elección Ustedes elijan Ustedes después les digo Cuáles son las aulitas Que tengo Pero tienen que llegar A treinta Que estén Viendo o no Miren, somos Éramos cinco Ahora somos ocho Bueno, miren Esta lata Le saqué Eh, la parte de abajo Y acá Eh, ven que tiene como Como un bordecito La lata ahí Bueno Yo acá Yo solo fui Eh, pellizcando Digamos Con la Acá Si, si o si Tienen que trabajar Hola Duendecitos rubí Tienen que Trabajar con Pinzas Y con Bueno El alicate O con las pinzas Que tengan Porque Si no Les va a quedar Como este Que yo hice Bueno Ay Yo solo tape Pero Al doblarlo Si tiene Ese Ese Reborde Queda muy grueso Entonces Eh Yo acá Bueno Se lo tape Pero en este Se lo decidí sacar Bueno Miren Yo lo pellizqué Y fui Con esta Me fui Es fácil Una vez que ya lo cortaron Que ya lo sacaron Eh Ven Lo van tirando Así Lo saliendo Se va cortando solo La lata Eh Yo por eso La quise hacer así Para que me quedara Más 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 Lito Bueno Ven Ahí Y ya después Cuando esté Trabajando Sobre la mesa Les voy a bajar El 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 celu Lo que puedan Lo que puedan ver Bueno Cuando trabajen Con este tipo De lata Con cualquier lata Tengan cuidado Porque Eh Pueden ocurrir Excedentes Los podemos cortar Y bueno Y eso no queremos Bueno Ven Acá Yo voy a ir Sacando Listo Esperen que Aquí hay que tener Fuerza Bueno Ahí Esperen que ya termino Me queda este Poquitito Así ya lo Yo lo saco Y Bueno A ver Ahí Cuesta Un poquito Acá Pero Hay que hacer Un poquito De fuerza Ahí está Ahí está Ahí está Ok Creo que voy Sacar esto A una orillita Para no No Bueno Con Una pinza De estas Chata Vamos a A A Debe Hacer un poco Esto ¿Ven? Porque queda Medio Medio Dobladita La lata ¿Ven? Esto lo ideé Con un martillito Y luego golpeando Pero bueno Acá no me lo puedo Poner a golpear Porque Va a saltar El suelo Bueno ¿Ven? Ahí Más o menos La lápita Entonces Acá voy a buscar ¿Ven ahí? Que tiene La costurita La La lata Tenemos que Comprar ¿Qué es más Manny? Si es Manny Arrán Más o menos Bueno ¿Ven? Ahí Van a agarrar Y van a apretar Esa sería Perdón Ahí la mitad De la lata Más o menos Entonces van a apretar Así Van a ir apretando ¿Ven? Ahí Y esperen que yo voy a poner Esta toallita Una toallita De los trabajos Y voy a aplastar Pero de acá ¿Ven? Del lado Hola Paula Buenas tardes ¿Ven? Ahí De la parte de acá No Esta la dejo ahí La boquita Se la dejo bien Bien aviarte Entonces acá Voy a ir Bajando ¿Ven? Esperen que voy a sacar esto Que tiene lo que quedaba La etiqueta ¿Ven? Ahí Hola Silvi Bueno ¿Ven? Ahí Entonces acá Voy a Terminar De Bajar Con una pinza ¿Ven? O Con un martirito También puede ser Le dan Le dan Un golpecito Pero con la pinza ¿Ven? Ahí me quedó Sacadita Bueno Ahora Para hacerle Este Le vamos a cortar Este pedacito Para que parezca Un pantaloncito Yo tengo Una Hola ya Mi bienvenida Una Tícara De estas Viejas Viejas Entonces más o menos Voy a calcular La mitad De la lata Esperen que a ver Le voy a hacer Una marrita Acá está Bueno más o menos A la mitad Que se yo Vamos a calcular No es que tenga Que ser Justo Exacto La mitad Pero bueno Calculen bien Que les quede Los dos Los dos Piernitas Digamos Parecidas Bueno Acá sí Voy a necesitar Esto lo tendría Que haber hecho Antes Somos 26 Ay Delen Delen Que falta Si llegamos A los 30 Yo les dije Si llegamos A los 30 Que nos están Viendo O si pasamos A los 30 Hay un sorteo De un aula Esta es mi página Y yo estoy Haciendo hoy Un vivo Pero mañana Tengo el vivo Con la Profe Carla De la página De la profe Carla Esta es de mi página Mañana sí Tengo el vivo De la página De la profe Bueno Ven Yo acá Abri un poquito Porque yo necesito Esperen Que con esta tijera Tengo que hacer fuerza Ven Voy a hacer así Ahí Voy a cortar Un poquitito Más o menos Un centímetro Ven Ahí Córtero Ahora Ahí Lo van A ver Bien Y voy A cortar De este otro Lado También También Un centímetro Esperen Que con esto Tengo que hacer fuerza Si tienen Una tijera De esas Corta todo Van a andar De diez O se cortan De diez O se cortan latas También Pasaremos Las treinta Son veintiséis Así que Ustedes Díganme Ahí mi secretaria Que es Ceci Me va Me va A informar Bueno Ven Ahí se le corte Me quedo ahí Ven Ahí se ve Bueno Ahora voy a cortar Voy a sacarle Como un triangulito Ven Esperen A ver ahí Ahí les bajo Las acomodo Con Con este Así pueden ver Así pueden ver Ahí me parece A ver Ahí Creo que ahí van a ver mejor Bueno Yo ahí Voy a meter la tijera Y voy a cortar Un triangulito ¿Ven? Así Es como para darle La fórmita De la bota manga Del pantalón Ven Miren Ahí Ya las Ya voy a Las voy a leer Hola Cari Bienvenida Ven Ahí Ven Que ahí le saqué Bueno Ahora del otro lado Hago exactamente lo mismo Saco Otro triangulito Bueno Ahí lo van a Tengan cuidado chicos Cuando corten esto Por fin ¿Ven? Bueno Ahora Del otro lado Hacemos exactamente lo mismo Cortamos Otro triangulito Tiene que Tiene que tener una tijera Que corte bien Esas tijeras bien fuertes Aunque la lata No es tan dura Pero Cuesta Ahí Yo de tanto Usarla De tanto Hacer fuerza Con esta tijera Le quedaría La punta La dejé Morte Pero bueno Acá esto Lo voy a agarrar Con la pinza Para no lastimar ¿Ven? Ahí quedó Bueno A ver Ahí Ahora el azul Sí Es una reliquia Sí Yo no tengo mejor idea Y le quiebre Bueno ¿Ven? Ahí me quedo Una vez que yo ya tengo esto Así Entonces ahora sí Voy a aplastar Ah Somos 31 Bien 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 Bueno Vamos a sortear Vamos a sortear Una olita de elección Bueno ¿Ven ahí? Entonces Vamos a Con la Vendría a ser El El ancho de la pinza Que tengo Lo voy a ir doblando Que más o menos Será Un centímetro Pónganle Más o menos Ahí les muestro Venme en un segundito Que marco esto Bueno ¿Ven? Yo lo agarré Ahí Y hice Esto ¿Ven? Ahí Doblo Doblo para ahí Para arriba Así Y voy a Seguir Aplastándola Esto sí mejor Lo pueden aplastar Se puede con la pinza Pero sí Es mejor Conténdolo con un artista ¿Ven? Ahí No se preocupen Si les queda así Medio feito Porque después Lo vamos a tapar ¿Ven? Claro Vendría a ser El ruedo 37 Bien 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 A ver Si pasamos Bueno Si llegamos A las 50 Sorteamos Otra bolita más Bueno ¿Ven? Ahí Ahora Les hago La otra rapidita Como ustedes ya vieron Esto lo hago rapidito Rapidito Ya lo pasamos Tienen un aula Y llegamos A las A las Cuantas compartidas A las 100 compartidas Tenemos otra Otra bolita ¿Ven? Hola Claudia Ahí Me quedo No se hagan No se hagan Problemas Porque si les queda Feo eso Lo vamos a tapar Bueno Yo ahora voy a correr Esto Y les voy a enseñar Cómo Hice Esta Esto no es Porce Es Es Papel No 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 estoy Cortando No Chicas No se tienen Que cortar Miren Yo acá Tengo preparada Porce De lo que Que tengan Si es la que Tiene La que viene Ya blanca Mejor Si es de la Porce Común La porce Común No hay problema Yo acá Ya Tengo Ahí Les muestro Miren ¿Ven? Tiene que tener Esta Así Como Una cola Vinílica Esta era La porce Que a mí Si ya se me había Puesto Durita Entonces La puse En agua La dejé En remojo Le puse Agua Le apeló A ti Y me quedó Acha No es Nada más Que eso Bueno Y Este El que está Hecho Yo lo hice Con La ¿Cómo se llama? Esta Servilletas De cocina Pero bueno Ahora Voy a usar Voy a usar Este papel Que viene Es el papel De seda Papel De arreglete El que viene En las zapatillas En los zapatos Es Y voy a aprovechar Porque tiene Bien esas arruguitas Que tiene el papel Bueno Eso me va a venir De 10 Para hacerle A estos pajaritos Como que me están Como que me están Atorriendo el cerebro Bueno Miren Voy a hacer Sí Hay que aprovechar Todo Chicas Con el pincel Voy a ir pasando ¿Ven? Ahí Yo les voy a Les voy a mostrar Cómo queda Vamos a hacer este Y después Les hago El mismo Porque esto Sí Tiene Que secar Y sí Chicas Hay que Hay que Aprender A economizar O usar la cabeza Ingeniersela Para que Cuando nos queden Los pedacitos De porce Se endure Escanido Y no se pueden usar Bueno De una forma O otra Lo podemos Reciclar Y podemos Seguir Seguir usándolos Hola Gabriela Bienvenida Bueno Ven Ahí yo lo pinté Con la Con la porce Digamos Con la porce De retirar Bueno Y ahora Le voy a poner El papel ¿Ven? Ahí Así Lo voy a envolver Espero que comode No importa Si se les hace Rubita Mejor Porque Va Cuando después Lo pintemos Va a quedar Así Con esas marquitas Y va a simular Mejor El gin ¿Ven? Ahí Y ahora Doy la vuelta Y lo hago De este otro lado ¿Ven? Así Lo vamos haciendo Bueno Mañana Las voy a Ya que están Las voy a invitar Claro Claro Como un tipo de cupash Pero con la misma En vez de usar El mos posh Usamos la La porce reciclada Mañana Mañana A las 15 horas Voy a estar Por la página De la profe Carla En la Como en la página 59 Compartidos Bien Carla Vázquez Arte y Deco Lo voy a estar ahí En el especial Del maratón Del día de la madre De emprendedores Y bueno Ya es sobre el día de la madre Bueno Ahí Terminé Me quedó Me faltó ese poquito Pero no importa Porque te voy a dar Y esto que me sobra Lo voy a poner acá ¿Ven? Ahí está Y listo No pasó nada Les vamos a pasar un poquito Así Ahí está el nombre Que me pasó Mi Secretario Cecilia Bueno Mañana Las quiero A todas Que me acompañen Al vivo de mañana Así Que va a haber Muchas Muchas sorpresitas Bueno Ven Ahí Esperen que Termino de pegar De este lado Y ahí les Les explico Cómo se Bueno Una vez que ya está Todo esto pegadito Acá Voy a Pasarle ahí el dedo Para que se pegue De este lado También Y Hacemos así Esto Que me quedó ahí Vamos a cortar Un poquito A ver Ahí estaremos Muy bien Muchas gracias Sí Van a Están buenos Los videos De las otras Profes Que han habido Muchas ideas Lindas Para el Para el día De la madre Bueno Ven Ahí Yo voy doblando Y voy pegando Si no Uy Se me cayó Un poquito Porce Si no Tienen Porce Para reciclar Como esta Pueden usar Cola vinílica Engrudo Eso no hay problema El pegamento Que quieran No hace falta Que Que le pongan esto Yo porque Bueno Tenía esta porce Y bueno La reciclé Y Estaba probando Y la verdad Que quedó lindo Bueno Ven Una vez que ya Pegó todo eso Bien así Acá vamos a hacerle El cortecito Que habíamos hecho Vamos a A ver A cortar Ahí el papel No tengo La otra tijera finita No No traje La tijera finita Vamos a ver Tengo miedo De que se me Ronta Acá A ver Con el dedo Más Mejor Más útil Y todo Bueno Ven Ahí Esperen que le voy a poner Un poquitito Esta más que todo Si la van a usar De macetita Usenla De porta maceta Porque Si riegan La plantita No va a tener Por donde escapar El agua Les aclaro Desde Este Acá se me rompió Le voy a poner Un poquito De tapa Esto es para Cuando si tienen Que regar Regar A penitas Con unas gotitas De agua Porque si no No va a tener A donde escaparse El agua Les aclaro Chicas Si Más o menos Como una técnica De cartapesta Así Bueno Ven Ahí me quedo Esta la vamos Tienen que dejarla Secar Ah Esperen Ahí les Les hacemos Los detalles No Los detalles Van después Esperen Ahí quedo Yo me voy a Baje las manos Y Acá ya tengo este Que esta latita Es latita No más Yo ya la Ven Ahí la tengo Bien pegadito Este está Hecho Con Engrudo No está Hecho con Ese Y también Queda Bien durito Igual que El otro Esto lo vamos A hacer Un lado Y Vamos Esperen Que voy a Comodar Acá que Tengo Un lío Bárbaro Bueno Lo podemos Hacer Bueno Este yo lo hice De color Azul Como es El Yim Digamos El original Si quieren Lo pueden Hacer De Algún Otro Color Y ahora Lo vamos A probar Que lo voy A hacer Con Rojo Es Lo mismo Es la misma Técnica Déjenme Que tomo Un poquito De agua Porque Estoy secando La garganta Bueno Listo Ahora Esto Lo vamos A sacar Y ahí Les voy A mostrar Como Hice Con El pincel Medio Humedecido Así como Está No hay problema Voy a Empezar A pasar Y ahí Cuando yo Paso Ven que Se va Anotando Todas las No sé Si lo alcanzan A ver Todas las Las arruguitas Que tiene La Que dejo El papel ¿Ven? Ven Miren Bueno Así Espero que lo voy A Melecid un poquito Con la misma Que esté Correcta Bueno Ven Ustedes lo van Van pintando Y va a ir Va a ir saliendo Digamos Así El color No el color El 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 efecto Ese De 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 Ahí Así Van pasando Hola Sandra De Santa Fe Acá Estamos Haciendo Un Efecto Gin Pero Este va a ser Un efecto Un efecto Rojo Un Gin Rojo Esperen Que voy a Humedecer Un poquito Esto Claro Se va Resaltando La textura Que tiene El Que fue Dejando Digamos El El Papel ¿Ven? Miren Ahí Ahí Ven No sé Si se alcanza A ver Pero Si Queda Ahí Bueno Pero Vieron Que Están Esos Innegados Bueno Ahí También Queda Medio Medio Nevadito Bueno Ven Así Ven Están Pasando De Este Lado Ahí Les Muestro Que Este Lado Va Quedando Ven Ahí Este Bueno No va A ser No va A ser Pantalóncito Va A quedar El Tarrito Hola Dani Va A quedar El Tarrito Así Después veo Como le Dibujo El 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 Pantalón Debe Tener Que Hacer Las Costuritas Nomás Simulando El Pantalón Bueno Ven Ahí Bueno Acá abajo También Le hacen Igual Ven Así Les va A ir Quedando La Digamos La La forma De la Térita De Limitación Del Gym Ahora Esto Lo voy a Tapar Y En El Otro Que A ver Si Ya Está Seco Bueno Está Medio Medio Pero Bueno Lo vamos A hacer Ahí Les voy A ir Mostrando Como Dice En Este Baste Muy Muy Poquita Porce Lo voy A Hacer Con Este Lo Puse El Tintito El Tintito No Es Tan Solo Que Una Tirita De Color Bueno Yo En Este Casi Le Dice Lo hice Negro Pero Ustedes Le Pueden Poner En Color Marrón En El Color Que Quieran Hacerle El Cintito Van A Hacer Una Esferita Van A Hacer Un Rollito Más O Menos De Este Grosor Y Lo Van A Estirar Con El Palote No Es Nada Si Yo Después Les voy A sacar Las Fotos Que Yo Baje Hay Hay Una Camisa También Puede Ser Vestidos Hay Varias Ideas A mi Me gustó Esta Porque Estaba Muy Buena El De Era El Pantalón De Jeans Está Muy Muy Lindo Así Que Por Eso Después Les Compartir Las Fotos Hola Claudia Como Como Estás Como Estás De Tu Golpe Ven Ahí Y Le Vamos A Pasar Yo En Este Tenía Justo Esta De Visita Que Era De Una Sandalia Y Como No La Usaba Le Saqué Todos Hola Claudia Uy Todas Las Claudias Juntas Claudia Simbron Claudia Irusta Y Claudia Yuri No sé Cómo Se pronuncia Si lo Pronuncie Bien Estamos Haciendo Una Macetita Reciclando Latas Con Esta Técnica Que Simulando Un yorcito Una tela De jim Y bueno Acá Yo le hice Con esta Latita Chiquita Pero Se puede Hacer Con Una Lata Más Grande Depende La La Plantita Que Quieran Poner Esos Estos O Plantita O Pueden Poner Alguna Otra Cosa Lo O De Decoración Esperen Que estoy Buscando Acá Este Lío Bueno Miren De esta No tengo Más Y Como Yo Junto Mugre Como Siempre Podemos Hacerla Reemplazar Esa Evillita Por Ahí Hola Pau Esta Argollita Que También Venían En En Un Sandalia Podemos Poner Esta O Si No Tienen También Pueden Poner Esta De Las De Las Gatitas Como Villitas Pueden Pueden Usar Algo Ah De Las Dos Formas Se Pronuncia Bueno Ahí Me Quedo Esta Parte Es La Donde Quedo Dobladita Y Bueno Esa Esa Parte Que Yo Voy A Para Adelante Para Después Ponerle Ahí Digamos El Detalle De La Bota Manga Acá Como Esto Está Todo Húmedo Esto Bueno Antes De Poner Estos Detalles Tienen Que Hacer El Tema Este De La Pintura Yo Les Voy A Mostrar Acá Y Después Después La Pinto Ven Voy Pegando No Con Plasticola Yo Como Esto Está Fresquito Se Me Va A Pegar No Va Haber Problem Bueno Yo Le Visita Algo Vamos 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 Empezar De Ahí De La mitad Esperen Que Ahí Les Muestro De Ahí De La Mitaz Hola Cinti Reciente Veo Bueno Ahí Bien Por El Bordecito Vamos A Ir Envolviendo Así 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 Y Y Acá Lo Vamos A Tapar En La Unión Con La El Visita Ahí Así Hoy Me Estoy Llenando De Lo Que Está Fresquito Esto Si Chicas No Van A Gastar Mucho Por Es Es Poquito Lo Que Van A Gastar Bueno Miren Ven Ahí Es En El Medio Allá Abajo Queda Un Huequito Si Ponen Una Plantita Y La Riegan Puede Que Por Ahí Desagote Digamos La La Macetita Y Para Que Acá No Se Les Arruine De En Una Mano De Te Gusto El Proyecto Bueno Gracias De En Una Manito De Esperen Que No Me Va A Salir El Nombre De Algún Barniz De Estos Marinos Aunque Son Caros Pero Bueno Son Bueno Porque Son Para Macetas O El Otro Que Es De Silicona Y Al Al Claro Podrían Hacer El Pantalón De Papá No Bueno Mirna Acá Quedó En Rojo Justo Les Queda Ahí La Idea Aquí Estoy Bueno Ahí Entonces Acá Le Pega La Bibillita Que Ustedes Quieren Yo Yo Le Le Voy A Pegar Esta O Le Pego Esto No Se Ahí Veo No Queda Más Queda Más Queda Mejor Esta Redondita Bueno Entonces Acá Voy Voy a Venir Con Un Poquito De Plasticola O Cola Vínica Y Lo Voy A Pegar Ahí Lo Voy A Apreter Un Poquito Para Que Se Incruste Ven Ahí Y Me Quede Ahí Está Bueno Ese Por Un Y Para Otamanga Ay Esperen Chicas Que Yo Con Mis Tiroides Se Me Se 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 Y Ahora Le Vamos A Hacer Con Este Color Se Se Lo Voy A Hacer En Azul O Se Lo En Rojo Bueno Rojo No Tengo Tengo Se Lo En Azul Después Lo Cambiaré Me Van A Quedar Los Dos Iguales Que Va Hacer Bueno Lo Lo Hago Con Esto Quedar En Dos Pantalones Azul Que Hacer Vamos A Hacer Igual En Una Esferita Yo Tendré Que Comprar Tijeras Para Lata Yo Tengo Esta Tijera Del Año Del Ñaupa Y Usa Es más La Quebre Haciendo Haciendo Inventos Bueno Miren Ahí Corte Corte Hice El Caballito Ustedes Van Hacer De Los Dos Lados Iguales Y Van Acá Vamos Hacer Así Yo Le voy A poner Uno Y Ustedes Después Hacen Hacen El Otro Bueno Ven Ahí A ver Que Dice Tijera De Sasto Si No Se Era Esta Tijera Perdón Chicas Esta Tijera Es De Mi Mamá Y Mi Papá Tenían Tallas De Costura Hace Muchísimos Años Y Estaban Bueno Quedaron Ahí Y Y Bueno Estaban Sin Usar Entonces Las Agarré Yo Y Bueno Así Quedan Ya No Cortan Nada De Las Pobre Bueno Ven Ahí Pegué Ustedes La Pegan Le Hacen La Otra Otra Manga O Si Quieren Combinar Colores Combinan Colores Y Van Agarrar Con Una Con Un Pedacito De Tela Ahí Lo Pegan Bien Así Con Un Pedacito De Tela O Con El Mismo Con Este Mismo Papelito Van A Hacer Así Le Van A Aprieta Y Van A Marcar Le Van A Hacer Como La Misma Textura De La Tela Bueno Yo Lo Había Hecho Ayer Con La Tela Pero No Voy De Traerla Así Que Va Va A Tener Que Ser Con Esto Bueno Y Le Dan Así ¿Ven? Se Alcanzo A Ver? Esa Textura Y Después Hacen Dos Huequitos Hacen Dos Huequitos Ahora Les muestro Con esta Que Está Más Más Sequita Y Les muestro Y Les muestro Ven Hacen Dos Huequitos Ahí Y Le Van A Pasar El Alambre Y Otro Huequito Allá Pasan El Alambrito Yo Le Puse Estas Perlitas Que Encontré Y Hacen El Rulito Y Listo Con Pintura Blanca O Y Bueno Pintura Blanca O Pincelito Finito O Este Liquid Paper De Los Chicos Yo Le Hice Las Costuritas Ven Se Lo Hice En Blanco Se Lo Pueden Hacer También En En Dorado Para Simular El Color Del Hilo De Jim Ven Ese Color De Que Vienen Algunos Jim Con Hilo Como Un Dorado Parece Que Fuera Bueno Ven Le Hacen Los Detalles Ahí Ahí Si Quieren Atrás También Le Pueden Hacer Los Bolsillos Bolsillos Yo Este No Le Puse Pero Si Le Van A Colgar En Algún Lado Que Se Vea De Los Dos Lados Le Pueden Hacer Los Dos Bolsillos Y Acá Atrás Le Les Bajo Así Me Pueden Me Pueden Ver Creo Que No Se Vayan A Caer Hoy Día Acá En El Medio Viene Una Costura Que Viene Digamos Así Miren Esperen Que Viene Ahí Así Vende Más Grande A Más Chiquito Ahí Esto Se Llama En El Gin Se Llama Canesu Ahí Vamos A Tratar De Que El Pico Quede Esta Es La Costura Digamos De La Cola Del Gin Ven Ahí Y Este Esperen Ahí Le Pone Para Que Pueden Ver Y Hacen Así Unos Puntitos Si Quieren Le Pueden Hacer Doble Costura Si No Doble Costura Sería Y Hacerle Esperen Que Les Hago Acá La Doble Costura De La Cola Y Del Canesu A Ver Esperen Que Este Leaky Paper No Quiere Andar Ahí Ven Así Esperen Que Lo Miro Porque Este Está Más Chueco Que Yo Ahí Esperen Ahí Les Muestro Porque Si No Me Queda Mucho Equito Bueno Más O Menos Tampoco Es Que Van A Salir A Hacer Un Défile Ven Ahí La Parte De Atrás Y Acá Le Hacen Si Es Que Se Va A Ver Le Hacen Los Dos Bolsillos Ahí Les Muestro Cómo Pueden Hacer Esperen Que Está Puesto El Bolsillo Así Así Como Es Ay Miren Ahí Está Se Me Calla Esta Desgraciada Bueno Ahí Hacemos Así Estiramos Un Poquito De Maza Ven Ahí Y Van A Cortar Así Ahí Van A Cortar Un Cuadradito Un Rectangulito Y Van A Cortar Así Y Así Vendría A Ser Como Una Como Una Casita Ven Ahí Pantalón Pollo Sí También Yo les traigo La idea Esta Y Ustedes Ustedes Creen Apogan Y Inventen Ven Bueno Ahí Y Se lo van A pegar Acá Ven Ahí Se lo van A ver Si Aquí está Lo vamos A pegar Si quieren Bueno Ya acá Le pueden Le pueden Decorar Ponerle Alguna Florcita Alguna Alguna Cosita Más Ven Ahí Y Esperen Que Se los Acomo Bien Ven Ahí va Quedando Y Hacen El Otro Ahí Le Pueden Bueno Lo estoy Insuciando Toda La Más Lo Que Tengo El Tero Todo Lleno De Lo Van A dejar Un Poquitito A Ves Ahí Se Ve Un Poquitito Abierto Que No Lo Peguen A Todo Ven Así Y Bueno Si Lo Van Usar Para Plantitas Después Lo Le Pueden Poner Pueden Hacerle Alguna Como Vaquitas De San Antonio Y Todas Estas Para De Con Esta Hola Buenas Tardes Con Esta Que Tiene Ahí Como Hace Con Tres Puntitos Pueden Simular La Costura Ahí Les Muestro Para Que Vean Cómo Queda Miren Ahí Bueno Y Le Hacen A Los Dos Y Les Queda Si También Le Pueden Poner Tachas Brillitos Y Bueno Si Esto Lo Van A Usar De Maceta No Se Olviden Que Lo Tienen Que Barnizar Si O Si Lo Tienen Que Dar Le Un Manito De Barniz Porque Si No Se Les Da Se Les Da Rino En El Trabajo No Se Olviden Si O Si Tienen Que Darnos Bueno Chicas Ahí Está La Clase Espero Que Les Haya Gustado Que Les Sirva Que Me Vente Mucho La Que Me Me Etiquete Así Así Lo Puedo Ver Bueno Como Hemos Llegado Dígame Hola Sarita Dígame Cuántas Cuántas Eran Cuántas Compartidas Estoy Dando Un Vivo No No Se Quién Llego Dígame Cuántas Compartidas Hay Era A Ver Si La Sé Si Está Todavía Y Bueno Así Voy A Elegir A Si Prestaron Atención Así Se Sortemos Las Aulitas No Soliden De Mañana Que Voy A Estar En En La Página De Carlita Yo Voy A tomar Agua Chicas Porque Si No Bueno Claudia Muchas Gracias Son 70 Bueno Entonces Vamos A 70 Que 56 A ver Ceci Y Cintia Pónganse Bueno No importa Vamos A Sortear Vamos A Sortear Dos Aulitas Bueno Yo Acá No Las Tengo Pero Bueno Les Cuento Las Aulitas Que Tengo Tengo La De Los Saumerios El Aula De Saumerios Yo Les Enseño A Hacer Saumerios En Varilla 70 Compartidos Bueno No Importa Analia Va A Quedar Grabado Y Si No Unos Días Queda Creo Que Por Treinta Días Me Parece Que Quedan Los Vivo En Mi Página Después Saibu Me Los Borra Pero Yo Los Bajo Y Están En El Grupo Mío De Por Si Reciclado Está Ahí Así Que Acá No Lo Van En Contra Pero En El Grupo Están Los Vivos Si Por Treinta Días Me Duran Me Duran Los Vivos Acá Esperen Que No Me Acuerdo Que Les Estaba Diciendo De La Aula Una De Gracias Pavo Ese Es El De Los Saumerios Que Te Enseño A Hacer El Saumerio En Varilla Los Saumerios En Conito Los Tibetanos Que Son Los Palitos Esos Palitos Gorditos Las Bombitas De Defumación El Los Saumerios En Polvo Y Que Otro Saumerio Más Las Pastillitas De Carbon Esas También Bueno Ese Es El Aula De Saumerio Viene Esa De Regalo Con El Aula De Si Yo Me Di Cuento Tarde Porque Cuando Fui Buscar Los Vivos Que Tenía Viejos Ya No Estaban Entonces Ahora Termino Yo Vivo Los Bajo Los Guardo Y Los Vuelvo Subir Y Los Guardo En En Ese Grupo Porque Perde Un Montón De Trabajo Bueno Viene Con Vos 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 Saca Las Medidas Te Enseño A Sacar Las Medidas De Tu Duende Y En Base A Las Medidas De Tu Duende Vas A Hacerle La Ropita A Medida Te Sirve Para Cualquier Cualquier Tamaño De Duende Yo Te Enseño Hola Flavia Que Alegría Verte Amiga Amiga Muchas Gracias Por Estar Acá Me Alegre Hasta La Tarde La Otra Aulita Es De Bueno Es Vestis Tu Duende Y Las Otras Son De Juguetes Artesanales Que Son Comiditas Dulces Comiditas Sáladas Tortas Todo Eso Bueno Esas Son Las Aulas Que Tengo Y Creo Que Después Está La Otra De Fumadores Que Es De Son Unos Como Portas Aumerios Así Pero Largan Húmito Esas Son Las Aulas Que Tengo Disponible Así Que Bueno Una Vez Ya Dicho Esto Vamos A Pasar A Hacer El Sorteo Son Dos Vamos A Hacer Dos Lugares Gracias Flavia Se Hacer Unas Cosas Muy Lindas Bueno Vamos A Sortear A Ver A Que Hacemos Por Elijo Yo Acá Por Horario O Hacemos Yo Les Pregunto Algo De Lo Que Del Referido A La Clase Y El Primer Comentario Que Me Salga Es El Que Se Gana A Ver Cómo Hacemos O Hacemos El Hacemos Por Horario A Ver A Ver Si No Bueno Si No Bueno Si Están Atentas Al Al Vivo Hacemos Les Hago El Sorte O Así Bueno Miren Estoy Con Compañe Este Es El Que No Me Bueno Los Dos Basta Bajen Por Horario Algunas Llegamos Tarde Bueno Hacemos Por Horario Bueno Entonces Yo Empecé Si Son Estos Estos Dos Que Tengo Y Están Durmiendo A que Como Han Sentido Ruido Que Han Venido Los Tengo De Compañía Y Van Empezar A Pelear Vamos Hacer Estos Son Los Que Hacen Rato Por Por El Ay Por El Whatsapp Se Sentido Que Estaban Pediendo Bueno Son Las 15 Y 59 Vamos A Hacer Dos Vamos A Hacer Uno El Principio Voy A Dar El Horario De Las 15 Y 25 Y El Otro Horario Es El De Las 15 Y 50 Yo Acá Los Voy A Anotar Ahora Cuando Termine El Vivo Les Digo Y Ustedes Eligen Que Aulita Quiero El Comentario Que Este En Las 15 25 Tiene Una Aulita Elección Y El Comentario Que Este En Las 15 Y 50 Va A Tener Otra Aulita Y Después Eligen Así Que Bueno Chicas Muchas Gracias A Todas Por Haberme Acompañado Y Ya Saben Las Espero Mañana Acá Tenemos El Pantano Las Espero Mañana Desde La Página De Carlita Carla Vásquez Arte Y Deco Las Espero Mañana Así Así Que Bueno Gracias A Todas Y Dentro De Un Ratito Les Pongo Las Ganadoras Así Que Nos Vemos Mañana Chau Chau Chicas